Hola y bienvenidos fans de HerbiaGames, soy Leviator y estamos aquí en Ori and the Blind Forest, Ori y el bosque que no ve un pijo Vamos a comenzar este juego cuya música ya de principio ya me está pareciendo una maravilla Así que vamos allá, Ori and the Blind Forest necesito una serie así rapidita para grabar en 6 episodios Aunque creo que es más largo de lo que pienso, pero bueno, tenía pendiente este juego desde hace bastante tiempo Así que vamos a darle, estoy con el mando y vamos allá Busca un buen desafío, dificultad media, venga, vamos para allá Dificultad normal, tampoco queremos algo de otro mundo El arte de este juego es maravilloso y... Vamos a verlo, se ve muy bonito, eh Míralo, madre mía, mira eso Ah, Ori es una hoja Debe ser una hoja importante Dios, pero escúchame esta banda sonora Súper bonita, eh Me recuerda un poco a Dust and Elysian Tail Ya me lo pasé en directo aquel juego Ay, qué guay Míralo Esto gordo Ah, yo controlo al pavo este, vale Hostia Niño de golondrinas Hombre, esto una golondrina no será, eh Vamos, no creo yo Esto gordo el bicho este, míralo Tengo el normal y la definitiva Estoy en la definitiva Que tiene en teoría peor crítica, no sé por qué Ojo, cuidado N-Naru, así se llama el... Ay ¿Cuánto tiempo pasó? Ay, qué guay Es un bichejo Un furry, que se dice Un animalito furry Sí, pues se pasa, se ve que viviste con este bicho Se nos va a morir, ¿verdad? ¡Dios! Pero escúchame, esto es maravilloso Esto es súper bonito ¡Uy, míralo! Escúchame, esto es súper bonito Este juego, míralo ¿Has visto qué bonito? No, estoy flipando Es muy bonito Ojalá jugablemente sea Igual de maravilloso Porque mira eso ¡Me cago en la leche! ¡Ostras! De verdad, sabía que era bonito Pero... ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! A ver si consiguen evocar en mis sentimientos Cuando... Bueno, cuando pase lo que tenga que pasar No sé nada del juego Ya digo Solo sé que es así como Un plataforma scroll lateral Y que... Tiene quizá un poco de metroidvania Vas consiguiendo habilidades y tal Ay, Dios Se va a liar, ¿verdad? Se ve que es como un dios, ¿no? O algo así O algo así Pero mira eso, tío Mira el juego de perspectiva No quiere que te... No quiere que te lleve ¿Ves que después de estar tanto tiempo, no quiere que te lleve? Se va a morir, ¿verdad? Vamos a perder al gordo. Vamos a perder al gordaco. No, por favor. Oh, se ha secado todo. Vale, quizá Ori hace falta, ¿no? O sea, hace falta que él esté ahí. Ostras. No, 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 no. ¡Ay! ¡Oh, por eso lo del bosque ciego! No, no, gracias. ¡Ay! ¡Qué tierno! Ostras, pues No sé por qué será Me está pareciendo muy sentimental Enseguida me ha calado profundito Mira que no hemos visto un cagarro Nah, pues sí que Todavía queda un poco de fruta ¿Qué hablas, verás? Está casi muerto ya, ¿no? Mira que rápido te han contado la relación entre estos dos Ay, Dios Madre mía, en serio Pero, ay, qué bonito Está siendo muy chulo este juego, ¿eh? Y llevo, es el preludio O sea, aún no hemos pasado Luego supongo que la parte jugable Será un poco más calmada, en plan Habrá menos detallitos Será muy en plan, a tu rollo A que se los está muriendo A que se me ha muerto No, por favor No me mates al gordaco Así de pronto Ay, Dios No A ver, es triste Pero, no sé Tampoco es que lo haya conocido mucho tiempo ¿En serio? ¿Se ha muerto? Madre mía Hostia Pero si está todo gordo No se puede morir de hambre ¿Qué me estás contando? Así no funciona la biología Si está Si tiene hambre Empiezará a quemar la grasa de su cuerpo Pero no se muere de De hambre de golpe O sea Así no funciona esta mierda Hay que ir al árbol, ¿no? No me digas más Ese es el objetivo La voz me saca un poco de este Del entorno En plan Es súper bruto El hombre que habla Ah, vale Me lo tengo que mover yo ¿No? Sin cuándo Sin cuándo Sin cuándo Sin cuándo Ese es el botón de saltar, ¿eh? Lo que estoy haciendo Madre mía Esta es en la mierda Ori compatible Una hora Pues no sé, yo creía que el gordaco aguantaría un poco más Pero me cago en la leche Que pronto, que pronto se ha ido, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, qué desastre, ¿no? ¡Qué lastimero! Chico, comete unas manzanas ¡Hala! Contra la piedra Es que se está apagando la luz Se está apagando su luz Pues sí, es tu hijo Tú debes de ser el árbol, ¿no? O la naturaleza, o... Dios sabrá qué Verás Ahora cuando llegues va a haber un... Pues que no llegas, madre mía Ojo, cuidado, verás detrás Oh Dios Verás Uy, el árbol Pero con esta música ominosa Madre mía Como campurriana Se me han puesto los pezones Otro idioma inventado Lo he desbloqueado El viaje comienza Como le gusta a la gente Crear idiomas Partida guardada Vale Si has revivido Vale Si saltamos Eso me da Que no es por aquí Y de pronto Va esto rápido Me he pulsado A Para saltar más alto Vale Un momento Vale ¡Ja! ¡Ja! No llego Rayos y retruéganos ¡Ja! ¡Ay! Copón No lo he visto Hombre Ah vale Vale Para bajar plataformas Un momento Quiero Ir por aquí Uy no llego No llego Creo eh ¡Au! Está bien cerca Oye me voy a morir ya ¡Uy! Que asco Bueno da igual ¿Eso de eso es algo Ah si ¿Ves? Encontraste un contenido espiritual pequeño La luz espiritual se agregó a tu barra Encuentra más contenidos de luz espiritual para ganar rápidamente puntos de habilidad Sí Tiene un poco de metroidvania ¿no? Supongo A ver Mira ¡Oh! Mira el mapazo ¡Ay! Me morí Vale Tengo tres vidas y me he chocado como un imbécil contra cosas Así que ya está Otra vez te voy a recoger eso Ah pues sí Vale Pues no será por ahí Oh Encontraste un fragmento de vida Úsalos para restaurar tu vida Gracias por el curioso dato Encontraste una célula de energía Ahora puedes juntar Y usar en más energía Recuerda que puedes usar energía Para crear un vínculo de alma Y guardar tu partida Mantén pulsado B Para crear un vínculo de alma Y guardar tu partida Es obligatorio Vale Ah vale En serio Se guarda usando la Mira se es B Ah Genial Hostia ¡No! Me la ha comido Mira que me la ha comido Me la ha comido como un campeón Eh Por abajo Oh Tuviste un punto de habilidad Creé un vínculo de alma Y pulsa B Cerca de él Para hacer el árbol de habilidades A ver Duro me darán Pero aún así Si puedo usar este Que he usado aquí Este ¿no? Pulsa B Para hacer el árbol A ver Esta me reindica Contra la luz espiritual Recolecta Ori Absorbe 36 más Para otro punto de habilidad Y retengo un punto de habilidad ¿No? Vale Llamada rápida Espada 3 llamas Antes de tener de cargar La mayoría de las recompensas Flotan hacia Ori Permite al utilizar Vínculos de alma Y reduce el tiempo De enfriamiento A ver Madre mía Esto más es la habilidad Se hace sentido Permite el dolor Y detrás de los muros Para encontrar áreas ocultas Increíble La de alma de espíritu Bueno Vamos a ponernos de momento La de la llama de espíritu Quizás Pero hemos bloqueado Decisiones y más decisiones Habilidad dominada Muy bien Pues ahora tenemos llamas Aún no sabe cómo usarlas Pero ya lo veremos Con la X Con la Y No? No parece Usa X Para recoger la pequeña luz Pero escúchame Esto es epiquísimo Mi fuerza ha regresado Soy Sein La luz Y los ojos Del árbol Del espíritu Me perdí en este valle Cuando haya aflojoso agarre Puedo guiarte en tu viaje Si me permitís acompañarte Pero no te muevas Oís eso? Ellos debieron seguir hasta aquí ¡Farl! Uy, qué raro ¡Ah! ¡Oh, vale! Qué raro Dispara como Como random Vale Y mi punto de habilidad Será que ahora dispara Tres En vez de uno Sí, es verdad Surudo de ver a mí El árbol del espíritu Dijo esas palabras una vez En el valle más allá De las cavernas Lo encontraremos Hay un camino más adelante ¡A mí! ¡Bum! Me veo que voy a intentar Completar este juego Al cien por cien Cosa que no voy a hacer Porque ni siquiera He completado el dust ¡Oh, vale! Da experiencia también esto Pero es raro Porque no No apuntas O sea, tú disparas A lo random En teoría Estará como mini dirigido ¿No? ¿No? ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Qué aspita! Vale Para ver el mapa Vale Sí, es un metro y baño Pero no puedo guardar aquí Vale Vale, esto no era nada Vida ¡Hop! ¡Ay! Ostras Pues realmente Solo tres toques Es poco, ¿eh? Tres toques antes de ¡Oh! Vale Podemos volver Vale Bueno, está bien saberlo Ah Vamos por abajo Obtuviste un punto de habilidad Crea un vínculo Dale, me puse a veces Que le puse a hacer habilidades Sí, sí Lo de siempre Los fuegos de espíritus Se estructuran cestales Que usaban para atravesar Todo a nivel rápidamente La duda de los pozos de espíritus También daría tu fuerza Siempre que estás cansado Vale ¡Gorit! De un pozo a otro, ¿no? Te atraves las puertas Maravilloso Vale Creo que me voy a subir Solo la rama Del disparo Y esto La rama de encontrar cosas Porque todo esto de De vínculos de alma No me interesa tanto ¡Oh! Deslizar en el aire Eso puede estar bien, ¿eh? Es que en realidad Pueden estar todos bien Venga, vamos con el imán espiritual Vale Y así miramos el mapa, ¿no? Y con I No hay más pozos Vale Uy Me he echado para atrás Vale Ah, vale Ampliar y Oye, pues Escúchame Yo pensaba que sería Un juego cortito Ya verás cuánto tiempo Voy a estar al final Ah, por aquí Me han pulsado RT Para agarrar objetos RT es este ¿Cuál es RT? Har Está dando al de la izquierda Vale Encontraste una llave de piedras Llaves de piedras Usan para abrir puertas espirituales Recuerda que cada puerta espiritual Requiere una cantidad diferente De llaves de piedra Me recuerda Horriblemente al Dust, ¿eh? En el estilo de No sé Me recuerda mucho al Dust Lo cual me hace querer rejugar el Dust Cosa que no voy a hacer Porque No puedo Otra llave Car Vale, aquí se usan las llaves, ¿no? Esta puerta espiritual bloquea el camino La construyó en como protección Antes de que todo se marchitara Las llaves de piedra Necesitamos Deben estar cerca Para llegar al espiritual Vale Pulsar X para abrir la puerta Ah, hacían falta las dos Luego me veo que habrá muchas de estas Que serán cosas secundarias Y recompensas ¿Qué no es eso? Madre mía, en serio Qué cosa Qué guay, ¿no? Que te diga Mira, hasta todos estos sitios Es los que no Cabernas de espíritu Arborella vacía Cabernas de... Bueno, he dicho cavernas Así que vamos a las cavernas No se ve bien el bicho O sea, los malos No se ven bien Qué es lo que son Vale, me he muerto por imbécil Hay que repetirlo todo Harl No creo, ¿no? Lo de las llaves también Ostras, tú pues sí Sí Sí, básicamente pierdes Todo el avance Si mueres ¿Qué dices? ¿Cómo me ha pegado dos veces? Creo que una vez ha sido el bicho Y la otra las espinas Vale Podemos hacer un punto de guardado Eso me tengo que acordar Que puedes hacer un punto de guardado Donde quieras En teoría Que sí, que sí Que ya me lo has contado Venga, vamos a hacer uno aquí, creo Ahí está Partida guardada Eh, fragmento de energía No se lo... Ay, vale O sea, vale Para guardar la partida Que cavernas del espíritu El vínculo de alma está listo No sé lo que es el vínculo de alma Supongo que es la distancia Que tienes que recorrer para... A ver que no tengo Vale Bueno, de momento Estoy yendo muy random, eh No estoy... Me cago en la leche Es difícil, eh No... No morir Va a haber que empezar a concentrarse Porque... Realmente Si te descuidas Te matan enseguida Ya me han vuelto a dar Otra vez Pero que golpes más tontos ¡Hola! Me cago en la leche ¿Qué golpes más tontos? No me han dado, ¿verdad? Me cago en la leche Creo que pierdo energía O sea, experiencia haciendo esto Vale Vamos a pararnos un momento Y hacer esta mierda bien Porque me cago en la leche Hasta ahora no había tenido ningún problema Mira, me han dado toda la vida Eh, aumenta energía Eh, aumenta energía Bien, no se detecta No se detecta O sea, no se detecta No se distingue bien Entre un... Oh Ori, este es un mapa de piedra Uno de los muchos marcadores antiguos Quedados para trazar el bosque De nivel conforme crecía Falta una piedra Si lo hagan contra el fragmento de piedra Podemos ser capaces de repararlo ¿Y me harán el mapa entero? ¿Es esto? Ah, no Oh, mira eso Ya hay algo Me cago en la leche Que no lo tiene Ah, vale Está a la izquierda Vale Mierda Pues si me gusta mucho Quizá me lo termine al 100% Aunque es que esas cosas al 100% es imposible O sea, los metroidvania son horribles De completar al 100% Bastante con el Hollow Knight y todo esto Vamos por aquí Au Ya digo La sensación de disparo es bastante... En general Bueno, no sé Esa es mi percepción No sé si será correcta o... Ole Vale, podemos subir un nivel De hecho deberíamos Oh, hemos vuelto a la casa Ah, no La luz del árbol espíritu vive en todos nosotros Es la razón por la que estamos vivos Es la razón por la que crecimos Cuando empezamos a buscarte pasaron muchos años Fuimos atacados y habidos asesinados por nuestro enemigo A estos árboles ancestrales son todo lo que queda Acércate y siente la luz de Phil El espíritu que vive dentro Hola Hola Phil Dame tu poder Aprendeis a usar salto de muro Pues la estabilidad pulsa... Eh... Vale Vale, salto de muro Sí Típica... Típico metroidvania Oh... ¿Qué es esto? Oh, encontré a hacer una energía Sí, lo típico Temedme Tengo el salto de muro Ah Y luego me dan doble salto Y todas esas cosas Todo se andará Tendría que guardar Ahora que me han dado esto Ah... Hmm... Llama de chispa Aumenta la potencia Las llamas de espíritu Me voy a hacer Acompensas aparecen en el mapa Harl ¡Ole! Sí Muy metroidvania Sí Al menos los mato ahora De una tanda Tengo el poder ¡Au! No puedo llegar aún, eh Pero ahí se puede llegar Vaya que sí se puede llegar Estos sitios Son los que luego dices ¡Ah! Por aquí se puede Pues de momento está muy chulo O sea, no solo como Artísticamente Sino el juego como tal Que he cogido ¿Me dejas subir? No puedo subir, ¿no? Ah, vale Cierto Un momento Ahora ¿Hay que mover esto, entonces? Ah ¡Ah! ¡Ah! ¡Insta kill! ¡Ostras, tú! ¡Qué burro, ¿no? Insta kill, dice De hecho Me veo que lo de Lo de llevar el Lo de llevar hasta ya La roca Será para coger algo secundario Hombre, hay que aprovechar Cuando te lo ponen En plan Para guardar aquí Y así ya te lo quitas de encima Vale, ahora Un momento Ahora No sé hasta qué punto Esto era obligatorio Supongo que sí Sí que lo era al final Completamente Tengo que ponerme Lo de que se muestre En el mapa Las Las recompensas Ah, mira Ya podemos llegar hasta ahí ¡Eh! Ahí está lo del mapa Fragmento de mapa De piedra ¿Dónde estaba Eso? Creo que por aquí Probablemente me está equivocando Ah, no Es aquí Toma, para tú Para tú Pupete Lo desbloqueado Por el buen camino Oh, y te abre el mapa De la zona entera Chachi pistachi Mira, podremos ir Bah Se podría ir bajo el agua Sí Nos enseñarán a ir bajo el agua Veneno O sea, será una habilidad Guau Pues tiene pintaza ¿Eh? Que me va a dar Unas horas de diversión Seguro Ah, y te dan O sea, te da Se regenera todo O sea No es que lo pierdas Todo O sea, todo vuelve Déjame pasar Uh, deberíamos dejarlo ya Buah, es que quiero seguir jugando Ah Ah Vaya Ah, no puedo perder Vale, vale, vale No puedo No puedo atacar a ¿Qué me estás comentando? Hay que guardar mucho Y muy fuerte Vale, el juego está hecho Para que gastes Los nódulos estos O sea, no está hecho Para que te los acumules Y... No, está hecho Para que guardes la partida Cada vez que consigues uno Me puedo poner como límite El tener solo Uno de reserva O sea, en plan O sea, cuando consiga dos Entonces usarlo Un momento O sea, ahora cuando me den uno Entonces guardo la partida Vale, el mapa Pues me veo que se me va a olvidar mucho Lo de guardar la partida Vale Que por cierto Ya puedo subir por aquí Ah, vale, no Sí, siempre he podido Lo que pasa es que no había nada Ahí sí Estaba la llavecita Vale Aquí me dan un guardar Entonces yo guardo Así funciona la cosa Un momento Ajá Va a empezar a faltarnos Lo de la experiencia Otro ¿Esto también está aquí? No Simplemente es que soy imbécil Me he comido los tres Ojo Vale, ahora Oh, ahí hay algo Ajá No sabía ¿Qué hace falta? Esta respuesta de energía Fue enseñada por el espíritu del pasado Si juntamos las suficientas células de energía Abrirá un camino ¡Norl! ¿De verdad hacen falta? Hacen falta Cinco células Madre mía O sea, no puedes Vale, no puedes guardar la partida ¡Ostras! Pedrín Ahí Claro Las quiero guardar Pero a su vez Si me muero Lo pierdo Vale, me voy a recuperar Un momento Ahora ¡Ay! Tanto rollo para nada ¡Ay, ay, 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 ay! Nada por aquí La música es espectacular, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Claro, es que ahora no quiero morir Entonces Bah Fuck it Hay que usar una, tío Ah, vale Esto se romperá más adelante Señor árbol ¿Esto es un transportagente? ¿Loro es bloqueado? El ser ancestral Oh, Ori El árbol del espíritu Debo usar sus últimas fuerzas Para salvarte Ahora vení a escuchar nuestra historia Por la noche La ceremonia de la luz Ella odiaba nuestra luz Oh, un cuervo Oh, un cuervo Oh, un cuervo Bueno, parece una lechuza Es mala Obviamente Ella es la corrupción Ha robado el alma Del Del bosque Ay, latino Kuro Kuro, robó a Sein Fue el fin de nuestros días Kuro, así se llama el malo No me digan más Tengo que recuperarla Recibiste la luz del árbol del espíritu Él puso nuestro destino en tus manos Escucha con cuidado Pues debes entenderlo El árbol del espíritu Daba sustento a los tres elementos De la luz Y de luz Dios, en la vez Mantenía al árbol a nivel El elemento del agua En la copa del árbol Hinson El elemento del viento En las profundidades De las ruinas desoladas El elemento del fuego El elemento del calor Bajo los fuegos Del monte Horu Para restaurar Un nivel De su ser anterior Debemos reavivar Su luz Antes de que sea Demasiado tarde El primero de encontrar En la caverna de las arañas En la copa del árbol De una vez fluía el agua Donde una vez fluía el agua Cuatro por ciento Colega Cuatro por ciento Hay que ir para allá Ok Oh, nuevo objetivo Encuentra el árbol Hinson Vale, así guardamos la partida Y así nos teletransportamos Mira, caros hundidos Y ahí tenemos El mapita este Nos podemos teletransportar ahí Y ahí Bueno, estamos ahí Y podemos ir para allá Y tal Que sí Que una maravilla Bueno, pues seguiremos Seguiremos Así que nada Lo vamos a dejar Y de momento Habrá que darle caña Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós